230 kilómetros de arena, de calor, de desierto de Mojave. Esa era la distancia exacta que separaba Tunupa de Las Vegas. Las Vegas, esa ciudad donde uno piensa que le van a destinar a uno cuando le mandan a Nevada. Mujeres bonitas, casinos, fiesta, glamour... Pero no, tenían que mandarme aquí. Cuando me alisté en este nuevo proyecto de Escuadrón de F-16 tan secreto del que todavía no nos han contado nada, no imaginé que nos mandarían a la base donde están los famosos Aggressors, considerados por casi todos como los mejores pilotos de combate de la US Air Force y literalmente todos son como el colgado de Pat Bateman con el que estuve volando la semana pasada. Porque esa es otra, realmente el avión que utilizamos se ha quedado en tierra, quizás con algún tipo de avería y llevamos con clases teóricas desde hace una semana totalmente infumables. Son jornadas maratonianas de teoría que no acaban nunca. Pasábamos las horas muertas tomando el sol y contándonos nuestras penas, así conocí a Jeff, a Tom y a Hicks, tres tipos como yo que, bueno, querían ser pilotos. Además con Jeff también compartía habitación y pasábamos las noches hablando de nuestros problemas. Aquella noche estaba todo extrañamente tranquilo, estábamos acostumbrados ya al zumbido de las cazas por la noche y todo era demasiado silencioso. Hey Jeff, tío, ¿qué pasa? Que parece esto un funeral, qué silencio, ¿te pasa algo? ¿Que no estás aquí escuchando música como todas las noches? No te has entrado yo, nos han llegado los briefing para mañana. Tenemos un BFM con pértiga y encima el que no llegue al corte se queda fuera. O sea, ¿que me estás diciendo que mañana volamos juntos después de una semana sin volar y el que se quede fuera se puede quedar fuera del programa? Sí, es, aquí me tienes esclavizado con las briefing y con todo el preparativo para el vuelo de mañana. BFM con pértiga. Era la manera que nosotros llamábamos al dogfight con repostaje en vuelo. Y con el F-16 era una locura. Jamás lo habíamos hecho fuera del simulador. Al acabar los ejercicios se asignaban puntos y aquellos que no llegaran al corte se quedaban fuera del programa. Todo parece que iba a ser un día muy jodido. ¡Suscríbete al canal! Bien, Jeff, mirando hacia Waypoint 1, ¿me tienes en visual? Ahí, en visual, autos 4. De acuerdo, terminaremos el viraje y ascenderemos suavemente hasta Ángeles 30 para ahorrar el máximo de combustible. A ver, seguido, autos 4. 1, estabilizado. 1, estabilizado. De acuerdo, Jeff. Vamos a poner el bingo fuel en 4.000 libras. Gracias, Diego. Con eso tendremos suficiente caldo para ir al tanker después de hacer el BFM. No me digas a mí. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Cambia mucho. El simulador de la vida real cambia mucho. Te lo diré cuando lleguemos. ¡A... ... ... ... ... De acuerdo Jeff, vamos a ir preparándonos de todas maneras por si acaso, vamos a hacer un fencing, así que apagamos luces exteriores y ponemos el Master Arms en posición simulado. Voy a bajar el Fuel Flow a unas 4.000 libras. Activamos el WR. Autorización de entrada a Coyote Alpha confirmada, Jeff. Vamos a virar hacia el norte y a mi señal cada uno ocupa su posición para empezar el ejercicio de Basic Fighter Manuers. Recuerda que el Hard Deck será de 7.500 pies, no puedes bajar de esa altitud o serás eliminado. Te lo recuerdo simplemente para que lo sepas, no querría quedarme sin compañero de habitación. Bien, vamos allá. Vale, estabilizando rumbo norte, viramos para hacer un hook para combate. Tres, dos, uno, mirando. Tres, dos, uno, mirando. Vamos a dejarnos unas cuantas millas. Vamos a dejarnos unas cuantas millas. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vale, te tengo en visual Jeff Visual para ti En el Merge, fight zone, fight zone Fight zone En el Merge, fight zone 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 el tanque lo tenemos y la frecuencia preset 2 de UHF creo además que lo tengo visual, de todas maneras voy a localizarlo por el tacán que es 1, 2, 3 vale, lo tengo en el tacán lo tenemos justo delante, vamos a acercarnos hacia el el mismo al con el tanker vale, llegados al tanker vamos a vibrar con el y empezaremos el repostaje a ver que tal se nos da Jeff ¿cómo vas de combustible? si, 4800 yo creo que tenemos de sobra si la cosa va mal, tenemos Nelly's vaya viraje es que nos hace aquí el colega esto es con Nelly's con la vida civil, madre mía que sacaron los pasajeros no, no, desde luego, menos mal que no van ahí detrás vale, recuerda el puntuaje que hemos hecho antes, no importa solo son unos pocos puntos para que gana el BFM pero si aquí no conseguimos repostar nos vamos para casa Jeff no quiero meter depresión pero esto hay que hacerlo sí o sí así que vamos allá voy a empezar yo venga a ver que tal se me da vale, parece que está a punto de estabilizar ya vale, confirmo, tanquer estabilizado vale, vamos allá deseame suerte suerte, doctor ready, pre-contact cleared contact you're taking fuel buenos días Mike perdona que no te hable mucho pero es mi primera vez así que respétame y sé suave dame el combustible que me quiero ir para casa si luego los jefes te preguntan les dices que lo hemos hecho todo a la primera vale, ya te invitaré las copas luego bien, transfer complete desenganchando salgo suavemente y bajo muy bien te estoy dejando el hueco para ti jef todo tuyo suerte pasando a la derecha pasando a la derecha vamos jef, tú puedes ya lo tienes ahí, un poquito más arriba un pelín para atrás ahí lo tienes, ahí lo tienes vamos, vamos, vamos buena 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 tranquilo jef, no pasa nada cuidado esos bamboleos ahí lo tienes, vamos puto amo jef si no lo consigues a esta vez deja que vine vamos, tú puedes suave, suave si no lo consigues a esta vez ya casi está ahí lo tienes, lo tienes matelo puto amo jef cuidado, dale un poco más de gas eso es, ahí está no tanto, no tanto suavecito como con la nena del stripper muy bien, muy bien, muy bien jef muy bien eres el maestro jef vale, suficiente, suficiente cuando quieras ya lo tienes abortar refuel y vente conmigo envía a la derecha paso por debajo vaya tensión tranquilo, tranquilo ya hablo yo con el tanker a ver si me hace caso a mí no, tendrás que hablar con él y cancelarlo perfecto perfecto muy bien me tienes, ¿no? vamos a virar pasamos por debajo de él y nos vamos a casa gracias 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 Gracias. La actitud final para la rotura. Gracias, señor. Recuerda, somos Grupo Coyote. Ok, 1-4. Mantenemos 3-5-0 de velocidad. NAMS5 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 NBC NAMS5 ND Coyote 2-1, rotura. 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 En fin, no sé cómo va a continuar esto, pero creo que va a ser duro y espero que estéis todos vosotros aquí para verlo. Nos veremos en futuros capítulos de Way of the Viper, chicos. Hasta pronto.